Se viene Julián, 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 golazo, golazo, golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Le aplauden a este crack, por favor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Derriba, derriba, derriba nuevamente! ¡La araña, la araña, la araña, la araña! Julián, 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 Julián ¡Te liquida Julián! ¡Te liquida Álvarez! ¡Te liquida la araña! ¡No te deja una Julián, no te perdona Julián, no te perdona Julián Álvarez! ¡Marca el tercero aquí! ¡Para River 3! ¡Patronato 1! ¡Por el nombre de Julián Álvarez! ¡Que marco un gastrín en este caso, mate! ¡Qué partida!